¡Bien! ¿Puedo creerlo? ¿Raj celebrará un acontecimiento tremendo y no van a acompañarlo y apoyarlo? No, sería un acontecimiento tremendo si el objeto planetario que descubrió se hubiera dirigido a la Tierra y él lo destruyera con la mente. Sería bonito e iría a la recepción. Por supuesto que es trascendente. Raja aparecerá en la revista People y ni siquiera tuvo que golpear a una de las hermanas Spears. ¿Aceptarías ir conmigo? Claro que aceptaría. Sería un honor. ¿En serio? ¡Qué linda! ¡Qué vergüenza, eh! ¿Ya lo vieron? Tengo una cita con Penny. Es increíble que tardara un año. Ay, ahora sí. Sí. Oye, amigo. Voy a salir en la revista People. Sí, dime cuando salgas en la portada. ¿Estaba de la revista People. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No!